¡Yo lo canto por trapería! ¡Yole! ¡Que nos vamos con el veranico! ¡Yole! ¡Pa' cantar con el pachito! ¡Yole! ¡Y a darle a los zapatico! ¡Yole! ¡Ole! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es la patucaflores! ¡Ole! ¡Ole! ¡Yole! ¡Jeje! ¡Voy! ¡Jeje! ¡Uy! ¡Un poco más ese macho sin mí! ¡Ole! ¡Ya estamos! ¡Eeeh! ¡Toca el pito! ¡Y no conduzca tú! ¡Que nos matamos, Panchito! ¡Ay! ¿Y por qué este vidrio lo hacemos así y no asán? ¿Eh? ¡Pues tómate un wiki y cómete un panzapán! ¡Que no tenemos travelín! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Cataplim! ¡Cataplam! ¡Cataplim! ¡Ole! ¡Yole! ¡Yole! ¡Que nos vamos de gira universal! ¡A cantar y a bailar! ¡Y lo demás son tonterías! ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Yole! ¡Y ahora lo canto por trapería! ¡Que nos vamos de trapi! ¡Yole! ¡Y nos vamos todo el veranico! ¡Plam pataplam! ¡Plam pataplam! ¡Plam pataplim! ¡Que nos vamos a cantar con el banchito! ¡Yole! ¡Y darle a los zapaticos! ¡Plam pataplam! ¡Plam pataplam! ¡Plam pataplam! ¡Nosotros no vamos de gira universal! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos invadir todos los tablaos de trapi! ¡Eh! ¡Esto va a ser! ¡El no va más! ¡El no va más! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Que luego nos quedamos aquí! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Que me voy a subir al coche! ¡Aunque lo lleve el pachico! ¡No me fío mucho! ¡Pero bueno! ¡Es lo que hay! ¡Eh! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡A triunfar! ¡A triunfar los cojones! ¡Vamos triunfar! ¡Ya sabía yo! ¡Que no había gasolina y me tocaba empuja! ¡Hala! ¡Venga! ¡Desde luego no se puede confiar los muñecos! ¡No se puede! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que no puedo más! ¡Oh! ¡Estoy muerta! ¡Aquí me quedo! ¡Ni gira ni morcilla! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Incresante! ¡Incresante! ¡ blij!